Regresa la pasión del boxeo a tránsito, noche de knockout, noche de título Este 23 de agosto a las 21.30 horas, el salón comunitario volverá a vibrar con 10 espectaculares peleas Título AMBAPA en juego Tiene golpe golpe 8 combates masculinos y 2 sensacionales combates femeninos Leonardo Pucheta, Lisandro Wells, El Corto Almada, los mejores valores locales Llegó hasta 10, knockout, knockout, knockout Viernes 23 de agosto, desde las 21.30 horas, noche de knockout en tránsito Título AMBAPA, organiza el perro de boxeo y querido boxing Auspicia, Municipalidad de Tránsito